Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la perestrónica y al canal de ofertas diarias esmuybarato.com. Después del éxito del último sorteo, vamos a repetir la experiencia y hoy os traemos para sortear un sorteo internacional de unos auriculares inalámbricos Bluetooth BigSync Waver que os voy a enseñar ahora mismo, con unas características muy, pero que muy interesantes. Se trata de los auriculares inalámbricos Bluetooth de diadema BigSync Waver con protocolo 4.0, control para el volumen, pasar canción, play y pausa, una distancia máxima de 10 metros de uso y una autonomía de 8 horas. Ahí es nada para que disfrutéis de vuestra música favorita. ¿Y qué tenéis que hacer para llevaros estos fantásticos auriculares Bluetooth de la marca BigSync? Pues muy sencillo, vamos a utilizar el método del último sorteo que nos habéis comunicado que os ha encantado por lo rápido que es. En la descripción de este vídeo os dejamos un Twitter. ¿Qué tenéis que hacer con él? Una vez que accedáis a ese Twitter, tenéis que seguir a la cuenta de Twitter, arroba Choyator y hacer retweet. Luego tendréis que venir aquí al canal de YouTube, suscribiros a nuestro canal de la perestrónica si es que no lo habéis hecho ya, darle like al vídeo y dejar vuestro alias, vuestra cuenta de Twitter en la descripción de este vídeo. Así de sencillo, entre 30 y 40 segundos os llevará a hacer estas acciones y estaréis ya participando por un sorteo internacional de los auriculares inalámbricos Bluetooth Pixin Waver. Aquí abajo os dejo también el plazo máximo para participar que serán muy poquitos días y ya solo me resta desearos muchísima suerte porque dentro de poco me veo en mi oficina de correos enviando estos auriculares. ¿Para quién? Para ti. ¡Hasta pronto amigos!